. Tragabon, bombon, bombon. Maybe 21. If that. Tragabon, bombon, bombon. Yo siempre estoy en la movida, baby, tú reza por mí. Mami, esto no es PS1, ya pasamos a los PB's. Celebrando que coronamos la vuelta del USB. Subiendo los working pa'l Bronx, cabrón, somos los MVP. Nadie puede con nosotros, nos burlamos el TSA. Yo siempre ando con mis ninjas, hace encajar de go play. Rapiendo de noche y día, dormido por el walk-out. Andamos envegueteado, por eso no siento ni yo. Yo creo que quiero que yo me monte en la I.S.T. y de los guardias me fugué. Michael Jordan, mi lopeta, porque una veintitrés. Mike Amiri pa' los jeans, si salimos SRT, si salimos SRT. Yo soy un tío, no lo voy a negar, yo doy un palo por mesa. Yo nunca fallo un tiro, soy la mala de los horneses. Cabrón, yo te freno el Banshee, respetale y yo me ve. Ellos decían ser bravos, yo tengo que ver pa' creer. Yo tengo un pana que va de cristal y les tiras desde el Hellcat. Somos el coro de la maldad, nos quedamos con su marca. Yo siempre estoy en drive, baby, yo nunca voy en reversa. Los nenes de cap en el hook, yo no fumo sin el hook. Yo no bebo alcohol, nah. Yo bebo lean, yeah. No quiero tu amor, nah. Pero manda el beat, yeah. Libretos nuevos todos los días, cinco estrellas de estadía. Yo siempre tiro por el suelo. Yo siempre estoy en la movida, baby, tú reza por mí. Mami, esto no es PS1, ya pasamos a los BBs. Celebrando que coronamos la vuelta del USP. Subiendo los working pa'l drum, cabrón, somos los MVP. Nadie puede con nosotros, nos burlamos el PSA. Yo siempre ando con mis ninjas, hacen cajas de conflakes. Rapiendo de noche y día, dormido por el walk-out. Andamos envegueteado, por eso no siento nada. Yo creo que creo que no me monte en la ISE ni de los guardias me enfoque. No hay cual chula, mi ropeta, porque es una 23. No hay que mirar y pa' los Gs. Si salimos a CRT, si salimos a CRT. Wow. I got boom, 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 boom. Navy 21. Stop!